Cómo encontrar una tarjeta de crédito perdida. Las tarjetas de crédito tienden a perderse si no estás bien organizado o no tienes cartera. El primer paso para encontrar tu tarjeta de crédito es iniciar sesión. Entra en la web del banco, accede a tu cuenta y en la sección de gestión de tarjetas haz clic en bloquear la tarjeta. De esta forma, si te han robado la tarjeta puedes estar seguro de que no se realizarán compras no autorizadas. Llegados a este punto deberías tranquilizarte y respirar hondo. No es tan grave como cree. Comencemos la búsqueda. Inspeccione cuidadosamente su cartera. Cuando tiene demasiadas tarjetas de crédito puede que no se dé cuenta de que las tiene delante de sus narices. Ocurre más a menudo de lo que cree. También puede estar en tu bolso o mochila. Saca todas las cosas y comprueba cada artículo uno por uno. Revísalo todo. El siguiente lugar es tu coche. Comprueba todos los compartimentos bajo el asiento, el maletero, etc. Al salir de una tienda es fácil que se te caiga accidentalmente la tarjeta de crédito. Si ha hecho una compra en línea recientemente, es muy posible que la tarjeta esté en algún lugar cerca de su ordenador. Puede estar en la mesa, debajo del ordenador, debajo de unos documentos, etc. La razón más común para perder una tarjeta de crédito es olvidarla en el punto de venta. Si no recuerdas dónde hiciste tu última compra, comprueba tus transacciones recientes y puede que encuentres el lugar donde debes ir y preguntar si tienen tu tarjeta. Si no encuentra la tarjeta, pida una de sustitución. A menudo, las tarjetas de crédito en buen estado pueden sustituirse gratuitamente. ¡Gracias! ¡Gracias!